El día de hoy vengo a presentar una iniciativa de urgente u obvia resolución de un tema que al campo tamaulipeco le puede dar el tiro de gracia si no levantamos la voz y llevamos la voz de todo el Congreso de Tamaulipas al Senado de la República, donde el día de hoy recibieron a muchos productores, sobre todo del norte, con un tema fundamental a una reforma a la Ley General de Salud que se quiere realizar para prohibir los plaguicidas y los herbicidas. Esto sería para los agricultores de Tamaulipas, pues un escenario de por sí ya la tenemos complicada, sobre todo la agricultura comercial y la agricultura del sector social también. Y esta minuta que mandó la Cámara de Diputados Federal al Senado será discutida en sesión de comisiones el próximo 31 de octubre, por eso la urgencia de votarla hoy y poder hacer equipo en este punto.